La División Camiones y Buses Bajo el nuevo concepto One Stop Shop, el concesionario oficial de Scania Argentina, BAC, estará estrenando para fines de 2011 un flamante punto de servicio y ventas en el kilómetro 40 del acceso oeste que implicó una inversión de 5 millones de dólares. Así comienza esta edición. La División Camiones y Buses Auspician este programa Scania, excelencia en cada detalle Renault Trax, eficiencia, innovación y calidez Volvo Track & Buses, Drive in Progress Volkswagen, tecnología alemana Mercedes Benz, vehículos comerciales Nueva suspensión de cabina Nueva línea cargo Poder con todo Pura expresión de innovación y tecnología que se impone en las rutas del país Stralis NR El Centro Industrial Córdoba Fue la sede elegida para que la División Camiones y Buses de Volkswagen Luciera algunos de sus modelos carrozados por fabricantes locales con equipos de propio diseño Un centenar de invitados participó del evento en el que se dieron a conocer las fuertes inversiones realizadas para alentar la producción nacional y el desarrollo de autopartistas y proveedores locales y crear nuevas fuentes de trabajo directo en Córdoba Todo un orgullo para el gerente de la División, Juan Carlos Olivieri Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de este evento Como lo comenté cuando di mi discurso Esto fue producto de un acuerdo entre el ingeniero Testa Que es el responsable de la planta del Centro Industrial Córdoba y nosotros Y creo que hemos tenido la idea de hacer un evento en la provincia de Córdoba Porque realmente creo que tanto la planta como la actividad de camiones en la Argentina Merecen este despliegue que hemos hecho hoy Resaltando realmente los valores del Centro Industrial Córdoba Y uniéndolo también al trabajo que significan los camiones Un camión significa trabajo Un camión significa transporte de mercadería Desde los centros de producción a los centros de consumo Significa trabajo para mover los productos primarios de nuestra exportación Y también no tenemos que olvidar la generación de trabajo La generación de empleo que significa para la provincia de Córdoba La gran diversidad de equipamientos Que van montados sobre nuestros camiones Y que en una gran proporción salen de nuestra provincia de Córdoba Como muestra de un nicho que crece Se exhibieron un Worker 13-180 con tanque regador Un Constellation 26-260 con moto hormigonera Otro 13-180 con barredora Un Worker 17-220 con volcador tribuelco Y otro con caja de herramientas Y un Constellation con semirremolque mixer Córdoba es prácticamente proveedora exclusiva De equipamientos para recolección de residuos Equipamientos para la industria de la construcción Como motormigoneras Tanques regadores, volcadores Es realmente una provincia pujante Y se mueve una gran cantidad de gente De técnicos, operarios, ingenieros Alrededor de esta actividad Así que para nosotros es una satisfacción Poder contar con el apoyo de toda esta industria Y quiero resaltar también Que nosotros estamos dándole mucha importancia A ese valor agregado que significan los equipamientos Mediante la creación en nuestra área de la División Camiones Del Departamento de Ingeniería de Ventas Que es el que asesora y colabora Con todos los fabricantes de equipamientos Para que esa comunión Entre el equipo y el chasis Sea lo más perfecta posible Muchas flotas apuestan por las ventajas Que ofrecen los camiones Volkswagen Y Córdoba como exponente De la industria metalmecánica nacional Quiere crecer en base a la competitividad Y a su calidad de mano de obra Como lo destaca el ministro De la producción de la provincia Roberto Avalle Córdoba tiene una producción industrial Sumamente diversificada Y obviamente Todo lo que sea equipamiento Para vehículos de transporte Como es el caso de los camiones Como lo que se ha expuesto acá Igualmente Córdoba tiene Una larguísima trayectoria Y una gama de ofertas Realmente muy, muy, pero muy importante Y todas, en todos los casos Con muy buena tecnología En cuanto a mi deseo Que yo se lo expresé recién A los amigos de Volkswagen Bueno, yo les decía Ojalá que alguna vez en Córdoba Podamos también fabricar estos camiones Y bueno, es un deseo simplemente Un deseo personal Y lo hago a partir de nuestra larguísima Cuando me refiero a la larga experiencia Que tenemos los cordobeses En todo lo que es industria automotriz Hoy por hoy Está radicada en Córdoba La única fábrica de camiones Que existe en la República Argentina Bueno, es mi deseo Que alguna vez pudiéramos tener Una segunda Y que ojalá pudiera ser Volkswagen Tras la pausa Conoceremos cómo se está ampliando El centro industrial de Córdoba Y cuál es actualmente La situación del mercado De camiones en Argentina Ya regresamos Con más Planeta Camión Auspician este programa Airman Con alma de acero Ibecam Concesionario oficial Ibeco Automotores Aedo Concesionario oficial Ibeco Mercedes Benz Ya salió Planeta Camión Revista número 43 Con todos los detalles Del nuevo camión de Ibeco El cabalino Atac Pero además Todo lo que se dio de camiones En el Salón de Buenos Aires Una nota imperdible Sobre la realidad De los bolquetes en la ciudad Más camiones en la Fórmula 1 Los clientes hablan De los nuevos Ford Cargo Transporte ultra pesado Y la historia completa Del turismo de carretera Planeta Camión Revista Conseguila en tu kiosco O suscribirte a Info arroba Planeta guión Medio Camión Punto com 155 millones de dólares Forman parte de la tercera etapa de inversiones Para llevar al Centro Industrial Córdoba A sumar a su superficie actual 35.000 metros cuadrados más Que le permitirá incrementar Su producción actual De 3.540 A 5.000 cajas de velocidades por día Es un orgullo Es una satisfacción Y es una tranquilidad muy grande Porque el año pasado La provincia comprometió Con la firma Volkswagen La realización de una serie de Obras de infraestructura eléctrica Una nueva salida Se habilita una nueva salida Hacia la autopista Obras de agua Vamos a brindarle capacitación Para el nuevo personal Que se incorpore En base a este proyecto Que como se dijo recién Son alrededor de 500 personas Bueno, pero Ver que pari paso La empresa va cumpliendo Estrictamente Con todo lo que se había propuesto Y con todo lo que había prometido Es una tranquilidad muy grande Por otra parte A mi me da una gran alegría Porque esto ratifica a Córdoba Su presencia en el mapa mundial De los lugares En los cuales se puede fabricar Y desarrollar Equipamiento mecánico De altísima tecnología Como es esta Es decir No en cualquier parte del mundo Se puede fabricar La cantidad de cajas de velocidades Que se fabrican por día O que se van a fabricar por día En poco tiempo más Como en esta firma Volkswagen 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 de Córdoba Es hoy La segunda planta de cajas Del mundo De todo el sistema Volkswagen Lo cual es un orgullo Realmente muy grande Y vuelvo a repetir Esto habla a las claras De la actitud emprendedora No solamente De la gente de Volkswagen Sino de los proveedores Que son empresas locales Empresas pequeñas Medianas Muchas de ellas De la capacidad De nuestros técnicos Y profesionales De la capacidad De los operarios Y de un gobierno Proactivo Que facilita La llegada De este tipo De inversiones En lo que va Del 2011 La demanda de camiones Sigue su curso ascendente Obligando a las terminales A trabajar intensamente Para poder dar Rápidas respuestas A los transportistas Ávidos De nuevas unidades Como mencioné Hace unos Hace unos minutos Cuando di mis palabras En este acto Yo creo que La demanda Está excediendo Largamente A la oferta Y no solamente Nos ocurre A nosotros Sino también A toda la competencia Es un momento Muy especial Del país Con un gran crecimiento Yo creo que Los países emergentes Y particularmente América Latina Y dentro De ese contexto La Argentina Tienen un crecimiento Realmente explosivo Que supera ampliamente Las capacidades De producción De las distintas Fábricas De camiones Así que estamos Haciendo lo posible Para poder proveer Los camiones Que nuestros clientes Demandan Ansiosamente Con una caja de cambios Cada 15 segundos Lo que totalizará 1.3 millones A fines de 2012 Con uno de cada Cinco autos Del grupo Equipados Con transmisiones Fabricadas En Córdoba Y con la división Camiones Cada día Más firme Volkswagen Vive un gran momento De su historia En Argentina ¡Gracias por ver el video!